El profe, es el profe. Actualmente nosotros participamos en los campeonatos que organiza la Federación Peruana de Fútbol, desde el 2006 estamos ahí ocupando los primeros lugares, pero nuestra meta y nuestro objetivo claro ahora es campeonar a nivel nacional para el 2012 estar presente en una Copa Libertadores. O sea que esta Copa Federación la clasifica a la Copa Libertadores? En Lima es un campeonato metropolitano, el cual te lleva a un campeonato nacional donde van el campeón y subcampeón de Lima a jugar contra los campeones de las otras regiones, y de ahí sale un campeón nacional, y ese campeón nacional es el que representa Perú a una Copa Libertadores. ¿Cuál es tu meta en el fútbol femenino? ¿A dónde quieres llegar? Bueno, yo quisiera jugar para otro país, jugar, salir campeón con la selección Peruana de fútbol, y ser una de las mejores, no? ¿Ha sido llamada ya a la selección? Sí, ahora estoy en la sub-17. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y eso es lo más importante, o sea, el talento está en todos lados.